www.feyyaz.com Digo, los clientes que vienen a la plaza son amables, según como lo saben. Yo siempre he pensado que si usted atiende a un cliente bien amable, todo el tiempo, aunque sea las gracias, le den o no le den. ¿Nunca ha tenido un problema con nadie? Depende como aquello sea el cliente, porque el cliente es el problema. Porque si yo atiendo bien al cliente aquí, yo estoy ayudando a la tienda. Si ayudo a la tienda, el cliente va subveniendo, si lo está tomando, va a venir. Y por ejemplo, aquí lo que se presenta mucho en los estacionamientos es así que luego se estacionan mal, o en los lugares prohibidos, digamos, para nuestra ciudad o algo así. ¿Qué les ha dicho? Algunos. Algunos unos. Si lo entienden los dos, ¿no? Algunos. Algunos. Uno se entiende. Oigan, no se necesitan a ir porque están en barrios. ¿Que mi señora viene embarazada? Ah, sí. Pero otro que yo ella así se va a tener que ir para el barrio. Claro. ¿Y cómo le va el de trabajo? Digamos, ahora sí que económicamente los clientes se... No, mire, de un día con otro ahí se va sacando los envíos. No se crea que se ha acabado. Muchos dicen, que se gana 500 pesos. Ahí va uno un día con otro como si fuera un salario de 200 pesos diarios. O sea, más o menos el promedio del día. ¿Y cuántas horas trabajan? Pues, yo entro aquí a las 6 y salgo a las 4. Por mantener este... Hay que mantener limpio el área. Y empiezo a trabajar a las 7. O sea, primero va arriba. Sí. Y luego... Después hacemos el servicio completo. Ajá. ¿Y su familia, qué le dice? Bien. Mis hijos felices y yo en paz. Ajá. Esa vez se meten en paz. He aprendido mucho en la vida a no meterme. Ajá. Y si no tienes nada agradable que decirme, ¿no? Y que... Y cómo fue que vino a este empleo? ¿Antes tenía otro empleo o...? Soy herrero. ¿Herrero? ¿Y cómo se decidió a venir a...? A venir a...? Yo ya me cansé la vista. ¿Se cansó mucho? La vista se cansa con la soledad. Entonces, si vas a trabajar a otro lado, no te admiten. Por la edad. Ajá. ¿Ya es difícil encontrar empleo ya de mayor edad? Sí. ¿Sí llegó a enfrentarse a...? Batallé mucho para llegar aquí. ¿Qué le decían a los empleos que iba? Pues que no, que aunque tuya tuviera experiencia de cualquier trabajo que yo fuera a pedir, no me lo daban por mi edad, porque necesitaban gente joven. Ajá. ¿Por qué no aguante? ¿Por qué se está caminando todo el día? ¿Usted todavía se siente fuerte para...? Bueno, así me he visto. A mí no todos los días. No aguante aquí. Aquí hay mucha friega, hay mucho de gesto físico. Pero sí, sale para comer. ¿Y le gusta? El que no tiene el trabajo con amor, siempre le va a ir mal. Porque si lo ve como trabajo, ¿qué es tan feo que te pagan por hacerlo? Ajá. ¿No? Rápido. ¿Y ustedes reciben algo de la tienda o es nada más lo de los clientes? Pura propiedad. ¿Pero sí tienen que obtener un permiso para trabajar aquí? Ah, sí. Aquí tienes que entrar. Hay un cabecilla que dirige todo y... Y le pides trabajo, él nunca te dice que no. Pero siempre cuando le pongas empeño, vas cogiendo a la gente y va quedando a la gente que sea más solvente. ¿Y cómo lo conocen a usted? ¿Tiene un acodo por su nombre? Ajá. ¿Por su nombre? Ajá. Carlos. ¿Cuánto años tiene? 64. 64 años. Ah, casi 65. ¿Antaral, de la gente? Ah, casi 65. ¿No? Adiós. ¿Cuál es su nombre? Santos, lo ame. ¿Aquí está le 27 oasis? ¿Cuál es el 24 класс? ¿Cuál es el 24, 20 oasis? ¿Cuál es el 24, 25 oasis? ¿Cuál es el 24 en el siglo? ¿Cuál es su nombre de 24, 20 oasis? Gracias por ver el video.